Claro que sí, bueno Me apagan las luces, por favor, que nos vamos a poner súper románticos Vamos a bajar las luces ahí un poquito Previa, pregunto yo Explícale tú ¿Esta noche vinieron mujeres solteras o no? Con la mano arriba No, eso no se oye Con mucha gente Pregunto yo ¿Vinieron mujeres solteras, sí o no? Entonces, para ser sanos ambos Yo quiero que todas las mujeres solteras Que vinieron hoy aquí Puedan cantar con nosotros esta próxima canción Lleguen el UPDL En el ukelele, yénico Así que Vamos a hacerlo lindo, ¿ok? Para Casa de la Salsa Vamos a cantarlo Dale Mira Chino Y entonces Si te la sabes, cándalo Apenas somos dos Desconocidos ¿Ustedes? ¿Cómo? Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Solos Desconocidos Ajá Sin miedo a enamorarse Sin miedo de que pase lo que pase Y ahora Brian Y ahora Brian Le toca el turno A todas las mujeres solteras Que vinieron esta noche A Casa de la Salsa Claro Cantar fuerte que dice así Vamos a pasar un buen rap Si tú quieres Si tú quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Paso a paso que la cagamos Si tú quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Paso a paso que la cagamos Paso a paso que la cagamos Paso a paso que la cagamos Dale piano Desconocidos Paso a paso a paso que la cagamos Tú me dices cuánto Tres, dos, uno Paso a paso que la cagamos Arriba Arriba Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Sin miedo a enamorarse Sin miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rap Si tú quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rap Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Paso a paso que la cagamos Oye, oye, oye Tu buena es lo que busco la viera otra vez Te tengo en la vida desde que llegué Tocar el mío yo no sé por qué Ay, eso es que es mentira Es que soy la mujer de tu vida Si tú quieres no me conocías Y no sé qué me conocías Ven y lo eres Vamos a pasar un buen rap Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rap Y si quieres después nos enamoramos Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rap Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rap Y si quieres después nos enamoramos Y si quieres después nos enamoramos Y si quieres después nos enamoramos Pasando el rato Sin maltrato Vamos a pasar una puerta Oye, a tu salvo y solo un ratito de nada Me tengo vida Sin maltrato Vamos a pasar una puerta Con la mano arriba, con la mano arriba Que se forma Sin maltrato Vamos a pasar una puerta Y a tu, a tu, a tu, 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 tu Sin maltrato Vamos a pasar una puerta Y sigue ahí, sigue ahí, mira Oye, dice fiesta A formar Sin maltrato Vamos a pasar una puerta Y ahora, y ahora Dale caliente que ese fuego se prende con gasolina Sigue frente, frente Y tú se me hagan ven a diva Yo que te hace random, me va a averiguar Sobre su vida y con mi cuero le pregunto ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe de la paga Y tú lo seguimos hasta el otro par Y tú lo seguimos hasta el otro par ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe de la paga Y tú lo seguimos hasta el otro par ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe de la paga Y tú lo seguimos hasta el otro par Y tú lo seguimos hasta el otro par ¡Cómo te llamas, baby! ¡Mira, mira, mira! Y tú lo seguimos hasta el otro par Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco ¡Hasta, baby! Y tú lo seguimos hasta el otro par ¡Hasta, baby! Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco ¡Hasta, baby! ¡Hasta, baby! ¡Hasta, baby! ¡Hasta, baby! Y tú lo seguimos hasta el otro par ¡Hasta, baby! ¡Hasta, baby! ¡Hasta, baby! ¡Hasta, baby! Y tú lo seguimos hasta el otro par ¿Cómo te llamas, baby? ¡Suscríbete al canal!